esa es la iglesia el amigo chivete es el lugar es un lugar muy hermoso está padre es un lugar tranquilo es provincia de su pueblito en el cual ya ni pueblito está muy grande tiene muchos lugares de atracción muchos lugares para que puedan visitarlo estamos en tlaxcala está muy cerca pueden hacer aquí el recorrido visitar afuera los antojitos charrones vamos aquí a que vean un poquito la iglesia que ahorita están justamente oficiando misa por respeto a la iglesia no pasamos pero bueno la verdad está muy bonito es en la iglesia en el lugar está muy grande muy muy grande vean zacatelco vamos a pasarle más adelante lugares que pueden visitar que estén a por aquí cerca ahorita disfruten esto es zacatelco tlaxcala imponente la iglesia vean vamos a salir para que vean con los amigos que tienen aquí con la bendita charrones pepitas venden helados nieves todo clásico cuando vienen a la provincia que lleguen a disfrutar a descansar vean es el centro ya que es el lugar zacatelco muy muy bonito lugar en la iglesia la capilla recuerden más adelante le estaríamos poniendo qué es lo que se puede hacer zacatelco y pues bueno estamos aquí justamente enfrente de la iglesia de zacatelco estamos en la paletería el expreso de acuerdo cheque nada más en la parte de atrás hay diversidad en cuestión de sabores más o menos que es lo que que vienen de sabores perdón con las salas tienes a rodar los pequeños tengo un gusto con carla 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 la hora y ya a fondo miriam porque digan hola por favor hola los chivetes nos van a decir que sabores tienen están frentes de la iglesia la verdad estamos probando ahorita uno que es de queso con salsa mora sé que la verdad una chulada una delicia qué sabores tenemos perdón nosotros les recomendamos mucho nuestros gelatos de ferrero, kinder bueno, pistache o nuestra paleta de nuecesita que es nuestra paleta más bendita y que es una de las más bonitas que tenemos perfecto muy bien para que los distintos amigos chivetes recuerden venir a zacatelco a paletería expreso expreso de acuerdo continuamos les voy a mostrar un poco para que vean chequen chequen nada más los sabores son las paletas ya que lado nos dicen como no para que vean la variedad chequen amigos chivetes aquí todo muy rico de acuerdo desvíanse, muchas gracias gracias, gracias y aquí los esperamos amigos chivetes seguimos aquí en zacatelco tenemos un lugar para que puedan venir muy cerca de lo que la iglesia está en la parte de acá atrás la iglesia caminan viendo la iglesia de frente hacia su lado derecho salen aquí chequen el lugar se llama tacos miguel se llama tacos miguel se llama tacos miguel acompáñenme para que lo vean ahora qué tal aurea cómo están muy buenas tardes bien gracias aquí visitando zacatelco este lugar se llama tacos al miguel perfecto invita a la gente para que venga a visitarlo por favor qué es lo que venden qué es lo que tienen tenemos tacos árabes y tacos al pastor vendemos por hilo, por medio, por hilo, por tres cuartos también tenemos estaquisas a domicilio ya sea para eventos perfecto muy bien amigos la verdad chequen el lugar está muy bonito aquí muy cerca de la catedral que está en la parte de acá atrás y nuestra amiga pues bueno nos está haciendo el favor de atendernos muy bien excelente atención muchas gracias y manden un saludo a los amigos chivetes para que vengan por favor saluda a los amigos chivetes chivetes no olviden vengan a avisar taquería también con nosotros y vamos a que vean un poquito miren cheque nada más todas las medidas de seguridad de precaución tienen que ver tienen todo buena música para que se ambienten mejor chivetes seguimos en contacto amigos chivetes seguimos en zacatelco aquí disfrutando un poco de lo que es la situación de los puestos de la calle pepitas palomitas tenemos aquí al amigo antonio antonio como estas que tal como te parece zacatelco muy bien muy bonito la verdad todo muy tranquilo que bueno que bueno estamos ahorita degustando todas las pepitas de ese lado tenemos al amigo mario que nos acompaña también está aquí justamente con el charro preparado con la señora visiten zacatelco zacatelco es un excelente lugar es muy bonito está pintoresco vamos a preguntar un poco para ver que es lo que se puede hacer aquí como lo manejamos como se divierten por ejemplo tenemos aquí a la señora buenas tardes cuál es su nombre perdón maría que tal santa maría platíquenos de zacatelco que hacemos en zacatelco como disfruta la gente de aquí que nos recomienda cuando vengamos a visitar en zacatelco pero de lo normal de todos los que vendemos aquí venden pan de zampán papa chicharras desparados semillas dulces si vean el lugar para que vayan chequeando vamos a hacer un poquito vean por ejemplo ella tiene todo ese movimiento con lo que son los dulces pepitas tiene este cacahuates que hacen ustedes aquí en zacatelco maría platíqueme como se divierten como se distrae la familia pues nosotros trabajando la familia el día domingo viene aquí es domingo familiar ok vienen aquí a la placita dan la vuelta vienen a la iglesia ok la plaza está más abajo ah ya ya si que lugares vienes aquí para visitar si van con la familia aparte de lo que es la plaza que más hacen van a algún lugar a algún bañario que recomiendan en zacatelco para que la gente venga a visitarlos que activen lo que es la economía porque hoy día la verdad se ha parado ese asunto y aquí la gente que viene trabajando día con día vean con todas las medidas de seguridad tienen su cubrebocas tienen su gel sanitizante tienen todo para que ustedes puedan venir con toda calma y vengan tranquilos sin ningún problema señora de acuerdo para que chequen en este caso que otros lugares nos recomienda al centro turístico ok hay lugares para visitar hay campos deportivos ya muchos lugares por visitar el mercado con las carnitas carnitas oh chulada chicharrones correcto para que la gente se distraiga vengan estamos cerca de la ciudad de México estamos a las casas dos horas y media para que vengan aquí a disfrutar y no olviden visitar aquí la iglesia esa iglesia se llama? Santa Inés hermosa iglesia Santa Inés hermosa de acuerdo que patrón es el de aquí? de Santa Inés Santa Inés ahora se llama Santa Inés desculpenme chivetes pero la que está aquí atrás miren de este lado aquí está la iglesia Santa Inés no olviden visitarlos vengan a pedir sus situaciones por aquí de chicharrones de acuerdo? muchas gracias gracias seguimos aquí también por este lado vean nada más siguen degustando lo que son los chicharrones caramba vean chicharón preparado vamos a ver aquí al amigo Mario vean Antonio vean a ver digan provecho digan provecho hola a todos chivetes ahí estamos de acuerdo? señores dice que tal? que dice que nos recomienda aquí cuál es su nombre? Blanca Flores Blanca Blanquita un saludo a los chivetes por favor y platíquenos ya sé que vende por ejemplo ya ven a echarnos preparados ya desde hace un año hoy un ratito ya llegó ok ya tenemos tiempo aquí pueden visitar la iglesia los bañarios el mercado este tenemos el museo aquí también este ahorita bueno hay muchos lugares que están grabando por lo menos de la contingencia ya pero pues están todos los que uno puede degustar hoy está aquí los domingos es este cuando está más grande la plaza domingos y lunes ok bueno está aquí la feria de aquí del pueblo es el 21 de enero yo lo quería preguntar el 21 de enero hacen? que acostumbran aquí? que hacen? en esta feria? ahí está el pan con helado pan con helado ok y en las casas pues reciben a los invitados con mole y arroz perfecto bueno repítame la fecha para los domingos chivetes por favor el 21 de enero 21 de enero se proteja Santa Inés Santa Inés muchas gracias por la atención vamos a continuar amigos chivetes vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que es aquí Zacatelco gracias gracias hasta luego